que obole bichis confis bienvenidos a un nuevo videito yo soy el chavit y el día de hoy mis queridos confitones mis hermanos mis cracks estamos en un nuevo gameplay de apex legends y pues bueno el día de hoy chicos como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura el día de hoy les traigo una partidita señores ya se viene lo que es la modalidad de arena que pues bueno ya saben que este modo de juego o bueno más bien yo creo que este modo de juego me encantan todos los juegos pero pues obviamente unos más que otros pero bueno ese es otro punto la cuestión chicos es de que el día de hoy les traigo esta super partidita que estuvo super buenarda la verdad creo que ha sido de las mejores partidas que me han tocado y pues bueno como lo había comentado anteriormente en un videito de raw company que precisamente subí el día de ayer que si no lo has visto pues bueno te lo dejo aquí arriba en una tarjetita y pues bueno la verdad es de que pues bueno aquí en apex legends también sufren un montón con los afk señores o simplemente con la gente que abandona las partidas más que afk son gente que abandonan partidas la verdad es de que no sé si abandonan las partidas porque se les cae la conexión porque su internet no es muy bueno o porque los servidores en ese momento estaban muy mal en su región la verdad es de que no lo sé pero la verdad chicos es de que partida tras partida tras partida siempre hay uno que se sale ya sea bien de tu equipo o del otro equipo y eso chicos la verdad de alguna manera perjudica la experiencia del juego pero bueno en esta cuestión señores o bueno más bien en esta partida el día de hoy precisamente se salió uno de nuestro equipo nada más casi casi empezar nada más corrimos que como unos cuantos metros y después de un rato pum se desconectó entonces nos quedamos con dos bueno obviamente nos quedamos dos contra tres y la verdad es de que la partida estuvo súper buenarda a pesar de que pues bueno éramos tres contra dos pues obviamente nos defendimos cañón y el compa que me tocó de equipo la verdad es que era una maldita máquina crack la verdad es de que mis respetos para ese crack porque la verdad me traía de mochila durante un buen rato así de que pues bueno para qué les hago tanto spoiler señores mejor los dejo con la parte duca y es que como ya lo había comentado si realmente apex legends arreglara precisamente este tipo de situaciones donde los jugadores abandonan otro rollo sería y de verdad que es a este modo de juego también tendría mucho más popularidad que el vale royal o bueno quién sabe la verdad no lo sabemos la cuestión es de que pues bueno espero que les guste lo que esta parte duca espero que la disfruten y sobre todo espero me puedan apoyar con ese like todo rey colino que ya saben que se agradece un montonazo y me ayuda también a seguir creciendo en esta plataforma así de que pues bueno espero que te suscribas crack porque pues bueno estaré subiendo también dos que tres partidas ahí este gameplay de este modo de arena espero que te gusten y pues bueno obviamente atraer más gente precisamente para este modo de juego obviamente en mi canal ok así de que pues bueno chicos espero que se la disfruten espero que se la pasen chido ya saben besito en su malguita derecha yo soy el chavit y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team vale chicos pues bueno vamos a ver qué tal nos va lo que es en la partidilla la verdad espero que nos vaya un poquito mejor así de que pues bueno realmente este mapa no me gusta mucho porque este mapa es así como que muy campero no creen sinceramente siento que es muy campero lo que es el mapa pero siempre hay quien viene por acá de este lado vale ok realmente no sé dónde está ok creo que está por aquí arriba creo no vale 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 ya nada más queda uno y esos compas que he hecho wey ay ya se fue el otro wey no wey no brother mi chamba de embalde confis no más wey y vean el pinche vean ese wey de ayer mírelo es que de verdad wey como es posible que la gente se vaya crack en serio men uy que buena wey no ma wey no ma wey vale chicos pues bueno básicamente somos tres contra dos así de que pues bueno yo creo que lo más seguro será que me quede con el compi vamos a quedarnos con el compi precisamente porque nada más somos dos entonces la están allá arriba vale creo que están aquí arriba y ya sabía ok no puede ser bueno me la creo brother ay no ma wey pues GG chicos pues GG falta el inútil ese wey carajo brother no ma wey de verdad chicos que si solucionaran esto otra cosa sería chicos en serio wey vale chicos y bueno básicamente el idiota que se salió es el idiota ese que era nivel 200 no se que wey supongo que esos son los típicos niveles que se sienten los dioses jugando en esta madre y a pesar de todos también Twinkies no supongo porque normalmente suele pasar eso no me cago en todo tengo materiales para el pelotón no se que no se que no se que soloitelma en esta madre Gender y a pesar de que no est희 no se ha y esta Ay, mi compa ni de pedo, güey. Y mi compa ni de pedo, güey. O sea, pasó por donde estaba, güey. Nah, güey. Es que de verdad así no se puede, cracks. De verdad, confíes. O sea, nivel 165. Y han de ser los típicos idiotas. Que han de sentir que como son un nivel más alto, güey. Son expertos en el juego. Ay, yo soy veterano de este juego, cracks. Yo empecé a jugar este juego cuando recién salió. Y ahora me quieren venir a presumir. Nah, bueno, cracks. Vale, chicos. Pues bueno. Por lo menos el otro imbécil ya se salió. Vale, pues hay que irnos para arriba, güey. Porque la verdad ir por abajo está medio complicado. Entonces. Estoy seguro. Vale. Voy a parar a recargar los escudos. Ok, creo que no. O por aquí podré. A ver. Me caí con Fizz no más, güey. Yo no quería caerme, güey. Me cago en todo, güey. Con Fizz. Uy, compa. Uy, no más, güey. Qué buena. Es que el otro güey está campeando hasta el fondo, güey. Ahí viene, mira, ves. Tú puedes, crack. Tú puedes, güey. Eres el pro aquí, tú. No, yo. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, bro. No dejes que se regenere. Uy, eres un maldito crack. Eres un maldito crack, bro. Vale, chicos. Pues bueno, la verdad es que aquí el crack, miren nada más. Este es un maldito crack. Este es un maldito crack, chicos. En serio, bro. La verdad, todo mi respeto para ese crack. Vale, vamos a empezar a ir por ahí arriba. Espero no caerme ahora, sí, güey. Vale, 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 vale. ¿Dónde está mi compi? Vale, 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 vale. No puede ser, crack, de verdad, güey. No lo puedo creer, güey. Pero le tengo que dejar la chamba a mi compi, güey. Siempre le ando dejando la chamba a mi compi, güey. Es que es un maldito crack. Es una maldita máquina este compi, güey. La verdad, chicos, ganemos o perdamos. Este compi se merece mis respetos. Uy. Este crack se merece mis respetos. Confi, ganemos o perdamos, eh. La verdad. Venga, gale. Maldita rata campera. Maldita rata campera la de ahí arriba, bro. Está ahí arriba, está ahí arriba, está ahí arriba. Y ya no tiene, ya no tiene. Ya no tiene. Carajo, bro. Compi. Venga, máquina. Tú puedes, crack. Uy. Uy, 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 uy. No, muy bien, compi. Muy buena, compi. Vale, chicos. Vamos con esta super máquina. Vamos con la super máquina de mi compi. Vamos con la super máquina de mi compi. Voy por abajo, vale. Pues vamos por abajo, entonces. Vamos con la super máquina de mi compi. No sé, pero... Aquí hay una amenaza. Derribe a un demonio enemigo. Recargando. Lo vi o no? Recargar los escudos. Estoy exhibiendo daños por aquí. Vale, 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 vale. Vamos. Viola. Recargando. Oh, y eres un maldito máquina. Eres una maldita máquina. Vale, chicos, venga. La última ronda. La última ronda, chicos. La última ronda. Y la verdad es que el crack me trae de mochila, chicos. En serio. El crack me trae de fucking mochila, bro. Vale, vale. Vale, vale. Oof. Compi. vale vale, venga, 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 chicos ¿será que podemos ganar? ¿será que podemos ganar? ¿será que podemos ganar, cracks? hay un güey arriba así, ya sabía ok, 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 ok no, 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 no solo estoy recargando mis escudos me está reanimando, brother uy, güey no, confies bajé a uno, pero el compi estaba en otro lado, bro ah, demonios, güey maldición, cracks, de verdad, güey, quedan los tres del otro equipo, men uy, güey, no puede ser, cracks venga, chicos, pues bueno, última rondita última rondita, chicos y todavía el compi me trae de mochila, güey y el compi todavía me trae de mochila vamos por acá de este lado, güey, que vienen por afuera los perros estos, güey ¿es en serio, güey? el marica se trae escopeta, brother ¿es en serio? mi compi está muy lejos, güey están arriba, güey si, ya sabía, güey oíse eso oíse eso ok, 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 ok vale, 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 vale recargando mis escudos atención, me están disparando no no baby toma la, perro no, macos que buena partida, crack que maldita fucking buena partida, güey oh